Para ti Leo, mi leoncillo, que andábamos ahí en el tejado, ¿te acuerdas la última vez que te dije que cuidaras esas emociones? Bueno, pues ahí vamos, pasito tuntú, no te me aceleres, estás como que todavía no hay ese power del espíritu en el que tú quieres lograr las cosas. Así que déjese de regalar, así que pegues en las manos, déjese de estar arañando el alma y el corazón y échele ganas, déjese de estar diciendo si puedo y no puedo y estar como que dudando, no vas a nada, no llegas a nada a estar dudando. Esa persona que tú tanto quieres te va a estar apapachando, así es que no andes ahí gruñón y recumeco y sentido de las cosas que no valen la pena. Leo.